más cara del mundo. ¿Van a meterle ustedes tijeras para evitar casos como de tu partido, partido de la revolución democrática, donde el presidente del partido lo primero que hizo fue comprarse caminota de lujo? Sí, mira, te aclaro, el paquete que venga también viene de todos los organismos autónomos, la parte línea, la parte de lo que llega a los partidos políticos, nos tenemos que ajustar el cinturón todos, incluida la Cámara de Diputados. No podemos mandar un mensaje a la población de que se reduce el gasto y nosotros en la Cámara gastando o los mismos partidos políticos gastando. Sí hay voces ciudadanas que se quejan del gasto de los partidos políticos, pero también por otro lado tenemos que revisar el hecho de que entren recursos de otro lado a las campañas también genera una inequidad democrática, pero vamos a esperar cómo venga todo el paquete y sí, tenemos que entrarle a todos, el país está viviendo una situación no de emergencia económica, pero sí de urgencia económica, y creo que todos tenemos que pasar al sacrificio antes que el ciudadano, porque el ciudadano ya lo hemos certificado mucho. Ya nos mencionas en ese momento que ustedes van a prever y van a buscar que haya recortes justos. Estos recortes que se van a dar van a ser también en casa, y me refiero por casa al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y por supuesto los partidos. Sí, claro, tenemos que entrarle a todo, pues insisto, no podemos hablar de que, ahora sí que como decía Vicente Fox, hágase la justicia en los huevos de mi compadre, ¿no? Tenemos que entrarle a todos, si queremos mandar un mensaje al ciudadano de que estamos aceptando la responsabilidad presupuestal y el tema de los gastos, vamos a tener que reducirnos también, es parte de lo que se ha platicado por todos los justos parlamentarios, revisar todo eso y ver dónde se puede reducir y qué oportunidades hay de reducción de esto. ¿Permitirán que se siga con la inversión en inversión e infraestructura necesaria para el país o también le van a meter fijera? No, nosotros lo que pretendemos en el grupo parlamentario del PRD es que la inversión en infraestructura siga, porque es un detonante económico que genera pequeñas economías donde existen estas obras, entonces tenemos que trabajar para ello. Vamos a revisar cómo viene el PET, qué proyectos de infraestructura vienen y si es posible incluso incrementarlos en la lógica de que podamos reducirlo en otros gastos, tú hablabas del gasto del Congreso, del gasto de los partidos políticos, el gasto del INE, bueno, si recortamos ahí en la propuesta que manda el Ejecutivo y podemos esos recursos canalizarlos a proyectos de infraestructura, creo que la población se daría por satisfecha. Waldo Fernández González, tú como secretario de la Comisión de Hacienda, ¿cuáles son los parámetros que visualizas y cuáles son los gastos sociales, o sea, donde se apoya la gente que menos tiene, que van a ser intocables? De entrada del sector salud, ese no lo podemos tocar, o sea, sería silógico e inhumano, el sector agrícola hay que ayudarlo, impulsarlo, ¿no? Obviamente el tema de la seguridad, hay estados y municipios del país que tienen graves problemas de seguridad, tampoco podemos disminuir ahí el gasto, ¿no? Ya en términos generales, eso sería lo que veríamos de manera general. Ya en el caso particular tendríamos que ver a qué nichos económicos podemos impulsar para que ellos generen valor y se generen más empleos y más beneficios para los mexicanos, pero de entrada sería esa en la parte donde nosotros no estamos dispuestos a que haya recorte en el gasto social. Diputado, ¿cuál va a ser la ruta crítica que van a seguir para la aprobación de esta ley de ingresos y egresos, y para cuándo estaríamos sabiendo los mexicanos, la sociedad, ¿a qué atenernos? Pues mira, en la siguiente semana vamos a empezar a analizar, en el paquete fiscal se divide en dos partes, la parte de la que le toca a la Comisión de Hacienda, que es lo que tiene que ver con todas las leyes de ingresos, la miscelánea fiscal, todos los incentivos, etcétera, y ahí en la Comisión de Hacienda nosotros los diputados hacemos caja para que después la Comisión de Presupuestos pueda determinar cómo va a ser el gasto social o el gasto de la Federación, el gasto de la Nación. Entonces la primera etapa es esta, que nos toca a nosotros revisar el gasto, perdón, cómo vamos a conseguir dinero, los ingresos, cómo están las coberturas petroleras, hoy dijo el Secretario de Hacienda que le están compradas a 42 dólares, ese va a ser el precio de referencia del petróleo, él hablaba que el tipo de cambio de 18.2 pesos, pues al final de cuentas de ahí tenemos nosotros que hacer caja y ver qué estímulos impulsamos. Para después la Comisión de Presupuestos se encarga de la parte que les toca a ellos, que es cómo se va a hacer el gasto. En la primera etapa, ¿me permitirías buscarte para que una vez que ya tengan un panorama claro, podamos platicarlo y que lo conozca la sociedad? Desde luego, incluso probablemente ya el próximo martes ya tenga un primer filtro de todo lo que es la parte de ley de ingresos y miscelánea fiscal, si pudiéramos empezar a platicar de eso, considerando que estamos ante escenarios todavía falsos a que en la Comisión se dictamine, que estemos a favor o en contra, se modifique, o en su caso se genere nuevos incentivos, pero me parece que a partir del martes ya pudiéramos hablar a profundidad de cómo vienen las cosas. Pues bien, si me lo permites, diputado Waldo Fernández González, estaríamos buscando el martes o miércoles, si tienes oportunidad y tiempo para platicar con nuestra audiencia y hacerles saber y conocer cuáles son las posturas de los diferentes partidos políticos y la tuya en particular. Agradezco muchísimo el que nos haya regalado esta llamada para poder platicar al respecto de esta recepción de la ley de ingresos y egresos que ha sido presentada el día de hoy ante la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, señor diputado. Saludos a ti, doctorio. Nos vemos. Es el diputado Waldo Fernández González, él es secretario de la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es la importancia y la relevancia que tiene para este año la aprobación de este presupuesto? Mire, así como se han dado las cosas en este año, en 2016, es de vital importancia el mantener la confianza no solo en el país, sino los inversionistas, tanto internos como externos, para que nuestro país realmente pueda arribar en 2017 a un nuevo estadio. La situación es crítica. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Países de Centro Sudamérica, el mismo Estados Unidos, están sufriendo la vorágine del mercado internacional. La compra de vehículos simplemente en Estados Unidos está en franca caída y hay que considerar que México como país es el maquilador del mundo en la industria automotriz. ¿Hacia dónde vamos? Situación crítica para 2017. Ojalá que el presupuesto que se va a aprobar sea con prospectiva y con miras a la defensa de la sociedad mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, vamos a ver entregas de aquí para allá, de allá, para acá, de acá, para más allá.